¡Venga la alegría! ¡Vamos a jugar el Sabelotó! Tenemos dos grandes invitadas. Bienvenida, mi querida Tefi, equipo amarillo. Y del otro lado, Ita Libia en el equipo azul. Esto es muy sencillo, preguntas, respuestas. Mi querida, ¿cómo estamos, Atenea? ¿Todo bien, hermosa? ¿Está Atenea por ahí? ¿Atenea? No me responde Atenea. Pero bueno, chicas, esto es muy sencillo. Preguntas y respuestas. Él es quien oprima más rápido. Pero que no, que están muy difíciles las preguntas. No, no, son conocimientos básicos. Hay de todo. Vamos a arrancar Tefi y vamos a arrancar Ita Libia. Primer grupo de respuestas. Pueden responder, por ejemplo, y cada pregunta tiene cierto puntaje. Esta tiene 100 puntos. Pueden responder a gruñón, dormilón o fortachón. 100 puntos. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál de estos no es el nombre de un enano de Blancanieves? ¿Cuál no es? ¡Ita Libia! ¡Fortachón! No es definitivamente, no estaba entre los siete. No estaba ahí. Muy bien, vamos a decir la respuesta correcta. No me deja apretar. ¡Correcto! ¡Bien! Portachón no es uno de los siete enanitos de Blancanieves. ¡Ita Libia 100 puntos! ¡De fin! Vamos con todo. ¡Ita Libia! Yo soy muy competitiva. Eso sí, eso sí. A mí no me está gustando esta respuesta. Vamos con la que sigue. Pueden responder Juan Toscano, opción A, Eduardo Nájera, opción B, Horacio Llama, la opción C. Esta pregunta vale 100 puntos. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál de estos basquetbolistas ha sido reconocido por ser el primer mexicano en ganar un campeonato de la NBA? Si saben de deportes, podrían responder ABC. ¡Muy bien! Tefi, ¿quién será? ¿Tú dices qué? ¿Eduardo Nájera? Yo a la de Dios dije, ¿no? Porque por si acasito, ¿no? Pero te suena. No, la verdad yo no sé mucho del basquetbol y menos mexicano. Vamos a ver si la respuesta correcta, Tefi. ¡Ay! ¡Era Juan! Juan Toscano se convirtió en el primer mexicano en ser campeón de la NBA. Cada quien tiene su técnica. A ver quién oprime más rápido porque te la puede robar. No hay punto en contra, ¿verdad? No hay punto en contra, pero no hay punto para nadie. Va ganando Italivi. Vamos con la que sigue. Chicas, pueden responder 1510, 1776 o 1810. ¿Cuál es la pregunta? Atenea. ¿En qué año se independizaron los Estados Unidos? ¡Ay, mamita! ¿Cuál será? ¡Dios! ¡Ni sabemos casi de aquí! ¡A ver! ¡Ay, Dios! ¡Abrose! ¡Terminó el tiempo! ¡Terminó el tiempo! Recuerden que tienen solo cinco segunditos para responder. Vamos con la que sigue. Pueden responder. Sonora, Jalisco o Guanajuato. Pero atención, esa pregunta vale 200 puntos. Ok. ¿Cuál es la pregunta, Atenea? ¿Dónde se encuentra el Cerro del Gigante? ¿Dónde está? Sonora, Jalisco o Guanajuato. Muy bien. Y Talibi se arriesga por Sonora. ¡Vámonos por Sonora! ¿Por qué Sonora? No sé, me suena, me vibra que es en Sonora. Eres muy de vibras como Laura allí. Soy muy Laura allí. ¡Listo, eh! Vamos a ver si la respuesta correcta es Sonora. ¡Incorrecto! ¡No! El Cerro del Gigante se encuentra ubicado en León, Guanajuato. ¿Defi sabía? No, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Yo no lo sabía, pero ahora la gente en su casa sabe que el Cerro más grande está en León, Guanajuato. Aquí aprendemos. Aquí aprendemos. Estamos acá debutándonos todos juntos. Perdimos, pero aprendemos. Vamos con la que sigue. Pueden responder, chicas. Daniel Radcliffe, pueden responder. Tom Holland o Elaya Wood. Tres grandes actores de nuestras sagas favoritas. ¿Cuál es la pregunta, Atenea? ¿Cómo se llama el actor que interpreta al personaje de Harry Potter? Respondió antes y Taliby la anuló. ¡No! ¡Tefi Valenzuela! No es primero, es después de que digan la pregunta. Mi querida Tefi, me suena que sí. Daniel Radcliffe, ¿no? Me suena nomás tantito. Por varias películas. No, la verdad, no, no. Puede que no, porque yo soy más de los latinos, pero... Vamos a ver si es la respuesta correcta. ¡Correcto! Daniel Radcliffe es el actor que interpreta al famoso mago Harry Potter. ¡Claro! Y mira, 300 puntos. Y Taliby, 300 puntos ya te va ganando. No, pero yo ya le estaba apretando. Termina la respuesta, la pregunta y ahí responden, ¿ok? Vamos con la que sigue. Chicas, pueden responder en el Sabelo Todo a la opción A23, puede ser 24 o puede ser 25. Pregunta de 400 puntos. ¿Cuál es la pregunta, Atenea? ¿Cuántos años tiene la famosa cantante Becky G? ¡Se sabe, se sabe! ¡Tefi! Se arriesga con un 25, ¿sí? Me arriesgo, porque no hay punto de encontro. Esto es el latino. No, a Becky me encanta, o sea, toda su música se podría hacer, pero la edad no estoy segura. ¡Ay, ay, ay! Serán 25 años, vamos a ver. ¡Correcto! Terminación 2 de marzo de 1997, tiene 25 años. ¡Muy bien! Tefi va a la super delantera con 700 puntos, mi querida Italibi. No se puede quedar así, ¿cómo te sientes en este momento del partido? Me siento mal, me siento frustrada, la de Harry Potter era mía. ¿Era tuya? ¿La dejaste ir? La apreté antes. Atención, bueno, tranquilas, recuerden que después de la pregunta pueden responder. Vamos con la que sigue. ¿Cuántos puntos voy? Vas ganando, ¿eh? 400 puntos, ahora es esta pregunta la que pueden responder Apolo, Zeus o Helios. A, B o C, ¿cuál es la pregunta? Según la mitología griega, ¿quién era conocido como el dios del sol? ¡Ay, no! Lo anularon las dos. Las dos se adelantaron, no hay punto. Y esta es la última pregunta, 500 puntos, 500 puntos. ¿Una organización social opción A, un platillo típico o un equipo de fútbol? A, B o C, 500 puntos. ¿Cuál es la pregunta, Atenea? ¿Qué es la causa limeña? ¡Ay, mamita! ¿Qué es? ¡Eso me la dieron para mí! ¡Eso me la dieron para mí! ¿Qué es? Que te las voy a contar, la gastronomía peruana es exquisita, al igual que la mexicana, porque la verdad en los dos países se come buenísimo. Y la causa limeña es un platillo típico del Perú. ¡Vamos a ver si es la respuesta correcta, Atenea! ¡Correcto! La causa limeña es un platillo típico de Perú. ¡Señoras y señores! ¡Tefi, ganadora del Sábelo Todo! ¡Ahí está! ¡Felicidades, Ibalivi! ¡Que me llevo un apuntamiento! ¡La de Harry Potter! ¡La de Harry Potter! La de Harry Potter la dejaste ir. Gracias, chicas, por estar aquí en Venga la Alegría en el Sábelo Todo. Nosotros continuamos con mucho más. ¡Quédense aquí!